Se que nada pasará, se que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar, que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar, que así estuve y ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esta percibida Mi tristeza ¿Qué le dijo a la ciudad? Te voy a respirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esta percibida Mi tristeza ¿Qué le dijo a la ciudad? ¿Qué le dijo a la ciudad? Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar? Que así estuve y ya no estoy Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esta percibida Mi tristeza Con maduré Te voy a respirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esta percibida Mi tristeza Sé que nada pasará Si mañana no me ves Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Tu centro de atención Dentro de tu corazón ¿Quién le dijo a la ciudad? Por tu desaparición